¿Y qué pasa famoses anillero inesopramando sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está abritada la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos tres nuevos miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a Kim Black que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT. A Mauro de Gante 153 que se ha hecho nivel Xbox Team TT. Y a Marco Julián que se ha hecho nivel Xbox Team TT. Desde aquí muchísimas gracias a los tres nuevos miembros del canal por haceros miembros del canal y apoyar el canal. Ahora sí hermanos de Xbox, ahora sí comunidad de Xbox. Atentos, antes de empezar con el vídeo quiero que me dejéis en los comentarios ¿A qué videojuegos estéis jugando ahora con el online gratis? Yo la verdad, o sea, os tengo que ser totalmente sinceros y es que me estoy viciando un montón al Call of Duty Warzone. O sea, llevo un vicio, madre mía hermanos de Xbox. O sea, impresionante, de verdad, creo que solamente he estado jugando a ese videojuego desde que hemos conseguido el online gratis. Y ahora sí, vamos con la noticia, con la noticia de que Xbox está regalando nada más y nada menos que 12 meses del Xbox Game Pass Ultimate. Para quien no sepa qué es aún el Xbox Game Pass Ultimate, ¿vale? O sea, lo voy a explicar bien para que sepáis que esto es un increíble regalo brutal. O sea, creo que es el mejor regalo del mundo. Y es que el Xbox Game Pass Ultimate, ¿vale? Reúne el Xbox Game Pass de videoconsola, el Xbox Game Pass de PC. Reúne el Xbox Live Gold, porque el Xbox Live Gold no ha desaparecido. El Xbox Live Gold aún continúa y es necesario para jugar a videojuegos como GTA Online. Así que esto viene muy, pero que muy bien. Aparte, viene lo que es el X-Crowd. Pues sí, todo esto lo vais a poder conseguir 12 meses totalmente gratis de regalo para los hermanos de Xbox y toda la comunidad de Xbox. Y ahora, pues obviamente, todos os estaréis preguntando ¿Vale, TTHater, cómo podemos conseguir estos 12 meses, vale, del Xbox Game Pass Ultimate que está regalando Xbox para los hermanos de Xbox y para toda la comunidad de Xbox? Pues lo primero que os voy a decir es que os voy a dejar en la descripción del vídeo, ¿vale? En la descripción de este vídeo voy a dejar un enlace en el cual, ¿vale? os va a llevar para que veáis toda la información y para que veáis cómo podéis conseguir estos 12 meses del Xbox Game Pass Ultimate que la verdad es una auténtica pasada y es que, o sea, realmente jugar a videojuegos como Forza Horizon 4 con vuestro smartphone es una auténtica maravilla o sea, es brutal yo ya lo he disfrutado y os aseguro que es bestial pues con el Xbox Game Pass Ultimate vais a poder hacer eso o sea, hay muchísimas más cosas o sea, vais a tener el Gold, ¿vale? durante todo un año y vais a poder disfrutar del Online totalmente completo vais a poder jugar a GTA Online vais a poder jugar a FIFA 21 vais a poder jugar al nuevo Call of Duty Online a cualquier videojuego vais a poder jugar online gracias a que Xbox está regalando 12 meses del Xbox Game Pass Ultimate y hay que recordar que dentro del Xbox Game Pass Ultimate viene incluido lo que es el Gold y la verdad es que Xbox está tirando la casa por la ventana porque, o sea, ahora nos dieron el Online gratis, ¿vale? después de mucho esfuerzo después de mucha lucha pero claro, ahora he visto esto y he dicho ostras, que Xbox está regalando 12 meses del Xbox Game Pass Ultimate pues voy a hacer un video corriendo para informar a todos mis hermanos de Xbox y a toda la comunidad de Xbox de cómo conseguir estos 12 meses del Xbox Game Pass Ultimate porque aquí en este canal y en esta gran comunidad de Xbox y sobre todo en esta familia de Xbox que hemos creado estamos para dar lo mejor de lo mejor siempre el contenido que más interesa a todos los hermanos de Xbox y a toda la comunidad de Xbox recordar que en la descripción de este video dejaré el enlace para que tengáis toda la información de conseguir estos 12 meses del Xbox Game Pass Ultimate Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí, muchísimas gracias de verdad, de corazón empezamos por Garacosta Azeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barra Baja García 3, 4, 8, 5 Javier Morárez XX Franco XX Crack Jeremy 14 Barra Baja Oficial Eifenequin Gede Sebastián Morárez Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma en Pena 666 Sebastián Núñez El Mat 4 Pacos CBD JD FF OD JD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyef Sweeper Bechino Y T Y Unas Letras Chinas Brian Reyes Mol3 Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaegum M Oscar Javier Aldair X02340x Axel Yusen Hananimation 23 Emiliano Verdugo Alan Testigarme Coscódigo Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffert Akanalogia Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Ed Rager Chireri De Las Of As Mordo Sario Si Aldiz En Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Hober Yepez Miguel Echenique Angelo Jason Víctor Israel López Y Gabriel Escalante Sánchez Sánchez Sánchez